...se cumple un año del comienzo de la erupción que durante 85 días... ...cubrió de la Vá más de 1.200 hectáreas de La Palma... ...y destruyó 3.000 edificios... ...poniendo a prueba la resiliencia de la isla y sus infraestructuras... ...el Día Internacional de la Paz pone el foco en la influencia creciente... ...que tiene la falta de agua como causa de conflictos armados... ...y en la necesidad de cooperación mundial... ...para conseguir una paz duradera en un contexto de cambio climático. El proyecto Horizonte Europa pretende desarrollar metodologías innovadoras... ...para prevenir y mitigar la contaminación difusa en las aguas de escorrentía... ...tiene un presupuesto de 3 millones de euros y una duración de 48 meses. Tras el verano más caluroso desde que hay registros en España... ...nos espera un otoño cálido y seco... ...una tendencia que podría extenderse a los primeros meses de 2023... ...según las previsiones elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología. Con el respaldo del Senado a una iniciativa legislativa popular... ...el Mar Menor se convierte en el primer ecosistema de la Unión Europea... ...reconocido como sujeto jurídico entre administraciones y justicia... ...con derechos propios de protección y conservación.